La, 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 arriba La, 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 la La, 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 la Que no hayas permitido y levantarte el soledad Que esperas al vecino si de cristal es tu pecado Pero que en la gran luz de sus trenes no te voy a regalar Que con la bendición te cruzas en su vida Amor, tambor, tambor, que ya no tambor Amor, amor, no puedo perdurar